Se trata de una pieza perteneciente a seis canciones castellanas. Es un alegreto con un tono, un aire un tanto melancólico, un tanto triste, pero que conecta, sin embargo, con las emociones, tanto de los intérpretes como del oyente. He elegido esta obra porque me retrotrae a mis tiempos de estudiante de canto, era una pieza particular, básica, para la interpretación de la música española de peso en el siglo XX. Oración de la Iglesia de Jesucristo. Amén. 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 Amén.